¿Sabes lo que me pasó a mí en la Expo del 92? Había un parque, había una zona que era un parque de atracciones y me subí... Ah, no, no fue en la Expo del 92, yo ya estoy fatal. Eso, bueno, en un parque de atracciones que no me acuerdo. Y me subí en una de esas cosas que dan vuelta que tampoco es muy rápido. No es una noria, ni una silla voladora, era algo para los niños pequeños, que yo me subí con un niño chico, vamos, que es que no era ni para mí. Un tío vivo de estos normales. Me siento... ¿Y los caballitos de toda la vida? No, era como una especie de taza que tú te sentabas y aquello daba vuelta. El látigo no, pero era... A ver, ¿cuá? Ete, yo no sé cómo se llamaba aquello. Yo sé que era a ras de suelo y que era... Yo iba con un niño pequeño al lado y daba vuelta. Bueno, pues dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta. Terminó, el niño se bajó y yo no tenía, no quiero decir la expresión, valor para bajarme de lo fatigadita y de la fatiga tan mala que yo tenía. Me quedé así y empezó otra vez esta cosa a funcionar y me quedé sola dando vuelta otra vez. No quiero contar el final que es muy desagradable y muy escatológico. ¡Gracias!